Atrapada en el aceite, ahí moría, pero si caía, ¿verdad? Porque siempre van a caer mosca, no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es tanto todavía. Estamos ahí en el proceso, under construction. Si caía ahí no se moría al instante, si usted lo sacaba rápido, no se moría rápido y no se dañaba el perfume. Amén. ¿Quién se dio el mensaje? La mosca va a caer porque va a caer porque somos humanos y tenemos fraquezas y debilidades. Amén. Van a ver las pequeñas cosas que hacemos, van a ver las fallas, pero el pastor dice las fallas, es que falló, no pecó. Todavía no ha pecado, más que falló de momento. Si usted saca esa falla y usted no lo hace un hábito en su vida, esa mosca no se muere y ese aceite no se afecta. Amén. Y Dios va a demandar de cada uno de nosotros esto que estamos diciendo en esta noche. Ahora, ¿usted se imagina toda la aceite que había que usar en ese templo y toda la pasilla que ese perfumista, esa persona tenía que estar mirando sobre esa pasija? Así se sentirá el pastor. ¡Uf! Mira mi pasija. Yo imagino ahora. Aquí hay mosca. Pero qué. ¡Ay Dios mío! Aquí hay mosca. Vamos a sacarle las moscas de encima de las hijas. Que el Señor le dio todas esas pasijas para que yo las cuide y no le caiga la mosca y no se muera la mosca. Vamos a tener misericordia. Vamos a orar para que Dios lo ayude, ¿verdad? A veces decimos, no, pero a ese le cae una mosca y tú lo dejaste ahí y lo usaste para beber algo. ¿Algo? ¿Verdad? Usted está entendiendo, ¿verdad? El que tiene oídos que oiga y el que no como quiera oiga. Amén. Usted diga, Señor, abre mis oídos espirituales para que yo pueda entender lo que dice esta boricua, que yo no entiendo nada. ¿Cuál es la función? Le dije que la función de esa función era separar los santos de lo común. Era separar a esa gente de Dios en ese territorio de José, en ese territorio de Egipto. Era separarnos, era distinguirnos. Tiene que haber una distinción. Hoy mi esposo me decía, ¿por qué tú no lo haces uno? Porque pintas aquí, le pones dos pantallitas aquí porque se ven tan lindas. Y yo le decía, ¿por qué no? Porque eso va en contra de mi creencia, ¿verdad? Y me decía, pero si yo te lo pido que tú lo hagas, ¿tú lo harías? Y yo dije, no, no lo haría. Tú no me vas a pedir algo que va en contra de mi Dios, de lo que yo escribo a Dios. Y él me dice, pero la palabra dice que la mujer se somete al esposo. Y yo le dije, cuando el esposo está sometido a Dios, pero si no, tú no eres mi cabeza. Tú no eres mi cabeza, mi cabeza es Cristo. A ese yo me someto. Amén. Y él se echa a él, porque a él le gusta como, a él le gusta molestarme. Y lo logra, hermano. Yo me purifico y Dios hace en mí explotar la paciencia y el fruto del Espíritu. Usted sabe, por eso fue, a veces nosotros, conociendo a Dios, y conociendo que Él es un Dios de sanidad, un Dios de unción, un Dios de poder, un Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes Dios ha hecho algo grande en su vida? A todos, ¿verdad? A todos, en cada uno de nosotros Dios ha hecho algo grande en nuestra vida. Dios ha hecho cosas grandes y lindas que nos ha dejado. ¡Oh, mira lo que hizo Dios, qué hermoso! ¿Verdad? Pero dice la palabra de este rey que se cayó en su sala y se llama Epocosías, está en Reyes, Segunda de Reyes, Capítulo 1. Y este rey se cayó, dice, por la celosía de una sala de la casa que tenía. Y en vez de ir a consultar a Dios, él fue y envió para que consultaran al Dios de las moscas en Ecrón. Y Dios envió a su profeta y dijo, ¿Acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a los dioses de los filisteos? Ahora te hago yo esa pregunta a ti. ¿Acaso no hay Dios en Alfa y Omega que tú estás yendo a consultar a los dioses del mundo? ¿A quién tú le preguntas por dónde caminar? ¿A quién tú le preguntas qué decisión tomar? ¿A quién tú le estás dando autoridad en tu vida para que determine cuál es el camino que tú vas a caminar? ¿Acaso no hay Dios en Alfa y Omega para que le consultemos? ¿Acaso no hay Dios aquí? Usted no tiene que irse a consultar en otros, como decía el doctor, a veces se van a comer en otros prados y de momento que viene la oveja enferma llena de mosca. Y mira que tampoco me inventé eso, le voy a decir algo que también le digo que llevaba mucho tiempo leyendo, usted me perdona, pero llevaba mucho tiempo leyendo sobre el tema, porque hay mucho que leer, usted lea, eso es bueno para el cerebro y no le da el salve, eso es bueno, eso es un dato de enfermería, de gratis. ¿Usted sabe lo que le pasaba a las ovejas cuando se iban por ahí?